¿Qué tal? ¿Qué tal? Ya estamos aquí de nueva cuenta en Euphoria Fútbol para hablar de lo más relevante que tuvo la jornada con lo bueno, lo malo y lo feo. Así que vámonos, Omiguan, con lo bueno. ¿Cómo se habla, fratribu? Pues lo bueno, se queda para alegrarnos un poquito la semana porque sí está amarga. Pero bueno, lo bueno tenemos que ya tenemos a los cuatro equipos que están invitados a la liguilla, que fue el Pachuca, que hizo un torneo espectacular, Almada embonó como anillo al dedo en el Club Pachuca, un equipo que vuela, que juega muy bien y estuvo a punto de romper su propio récord. Y así mismo los Tigres, que también son equipos siempre contendientes, con Miguel Herrera, pero simplemente ahora ya juegan espectacular. Les ha ido mal los últimos partidos, pero bueno, Tigres siempre normalmente con los equipos de Tuca era llegar al último y jugar bien la liguilla. Ahora ya están dentro de la liguilla. Vamos a ver con el Piojo cómo les funciona. El Atlas, que no tuvo campeonitis, y ahí está entre los primeros cuatro también. Y bueno, menciona a la América, que estuvo en el último lugar y remontó 14 lugares para entrar en el cuarto lugar y entrar a la liguilla. Cuando todos se burlaban de que estaba en el último lugar, que se hacía frío hasta allá abajo, se sintió el temblor, le hace Puebla. Cuando el Puebla estaba arriba y la América hasta abajo, se sintió el temblor allá abajo y ahora la América bajó al Puebla. Así pasa de estos, bueno, bien por ellos. Bien por este torneo, insistimos por la mayoría de los entrenadores que entraron de relevo, que han funcionado bien. Le hace Bucetich, le hace el Tano Ortiz, le hace Ricardo Cadena, le hace el mismo de Necaxa. El Jimmy. El Jimmy de Lozano, sí. El Jimmy de Lozano, también el de San Luis. O sea, sí, muchos de relevo que pudieron ser, bueno, y qué decir el Mazatlán, ¿no? Que llegaron Gabriel Caballero y el Chaco y los meten por primera vez al repechaje. Entonces, bueno, en general funcionaron los de relevo, digo, algunos que no, por ejemplo, Fentanes de Santos, que quedaron. Pero bueno, son los buenos. Lo bueno es que tenemos Liguilla, lo bueno es que también tenemos las semifinales de la Champions. Muy buenas. Lo bueno, pues, para que brinque Maléctitum, el título 35 del Real Madrid. Ahí lo vimos en la Cibela de la Comunidad Roma brincando y metiéndose al agua. Pero, pues, sin competencia, pues, cómo no. O sea, sí, pero 35 y en especial para su entrenador, Don Carleto. No, y para Marcelo. Que se convirtió en el primer entrenador en ganar las cinco ligas más importantes europeas. Increíble. Entonces, increíble, la verdad es que sí. Y con el Madrid ya hizo el sextete. Los seis títulos que podía ganar en un club ya los hizo el Madrid. Entonces, esto queda también de lo bueno de la semana. Y Marcelo, ¿no? El Madridista con más títulos. Sí, también. Bueno, estuvo muy bastante bien el festejo del Madrid. Con bastantes fechas de anticipación. Pero bueno, ya está el Madrid ahí coronándose. Y ahora iremos a lo malo con Maléctitum. ¿Qué te amargó? Muchas cosas. Nada más, antes, acá vemos rápido. Voy a ver un par de cosas. Lo bueno que el Trap, Trap Nospor ganó la Liga de Turquía. Ah, 38 años después. El Transbosor turco. Y que no fue ni el Galatasaray, ni el Ferenbache. Ni el Bexikas, ¿no? Ni el Bexiktas, exacto. El Transbosor 38 años después ganó en la Liga de Turquía. Sí, fantástico. Y el Olimpiakos en Grecia también. Sí, ya lleva como 40 títulos. Pero bueno, también se decoraron esta semana. Y lo malo, bueno, quedarnos en el ámbito internacional. Pues el Villarreal, digo, aunque todavía no pasa. Pero prácticamente va a perder su acceso a la Champions esta semana. Porque en la Liga ya quedó definitivamente sin posibilidades de obtener el cuarto lugar. Y bueno, tiene una desventaja de 2-0 contra el Libro. Bueno, se vale soñar. Pero bueno, podría perderlo todo. No tuvieron un tiro a gol. O sea, pues... Bueno, esa es la diferencia de equipos. Sí, pero mira, yo estaría muy atento al partido. En la cerámica. En la sede de la cerámica. Pero bueno, y en el ámbito local, pues... El León, que con el tipo de equipo que tiene y su hermanito superlíder, pues ni siquiera logró entrar a la reclasificación. A pesar de que le tocó un plan, no lo pudo vencer. Quedaron 4-4. Era un muy buen partido, por cierto. Y tuvo la última en el último minuto. Ah, sí, la voló. La voló. Sí, la voló de frente. Meneses, ¿eh? Sí, sí, sí. Entonces, bueno, lástima. No por este juego, sino por toda la temporada. Igual Santos, como mencionaba mi Iván, a pesar del cambio entrenador, no pudieron recuperar. Y Querétaro, digo, no esperábamos mucho de ellos, pero al final también no quedaron tan lejos del repechaje. Pero yo creo que dentro de esos tres equipos hubo diferencias, ¿no? Este, el León empezó muy bien, empezó bien. Soforte. Era contendiente y se fue de caída. El Santos nunca alcanzó a funcionar. Se quedó sin entrenador. Sí, no alcanzó a funcionar con Caicinha. No alcanzó a funcionar nunca. Con Fentanales medio se levantó, pero no pudo más. Y el Querétaro, yo creo que Cristante hizo de más, porque el equipo se veía muy mal desde el principio. Cristante hizo un fantástico trabajo. Sí, terminó en los últimos lugares, pero bueno. Dada las circunstancias, creo que no fue mal trabajo. No, y si tiene 33 millones para contratación. Sí, 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 claro que sí. Lo salvó a sus nuevos dueños, a sus nuevos viejos dueños. Sí, a sus, bueno, también bien agitador. ¿Y qué hay en lo feo? No, no, pues en lo feo son los tres que pagaron la multa. Ahora sí que los bravos de Juárez, de plano, no sirvió que llegara ahí el Tuca a hacer algo. Último lugar en porcentaje y en Liga. Sí, en todo, en todo. Y femenil también. Sí, o sea, están muy mal ahí, realmente la inversión y todo lo que les costó la franquicia de los lobos guap, pues no ha servido de nada y realmente la gente está muy enojada. O sea, y creo que hasta el Tuca ya está, creo que con el Cruz Azul, ya bueno, por lo menos ya está en plática según he escuchado, porque de plano él dice que no se queda ahí a menos que haya un cambio radical y no creo que lo vaya a ver, o sea, porque realmente los dueños de bravos no tienen el conocimiento de lo que es realmente administrar un equipo. Bueno, de hecho, Alejandro Ladega por eso se trató de auxiliar con la dupla exitosa de Tigres, ¿no? Sí, claro. Pero pues creo que no hubo la materia prima como para que funcionara. Pues sí, también, pero yo creo que tampoco eran tan exitosos el Tuca y el Inge, porque realmente les faltaba sobre todo el apoyo de la gente que los rodeaba a ellos en Tigres. Pero bueno, también Cholos con un grupo caliente que también se salvó ahí con Querétaro, pero con Cholos de plano ni los refuerzos que llegaron les ayudaron a salvarse. O sea, de plano, también pues año tras año están fuera de la liguilla, a pesar de que son 12 los que entran con el repechaje. Y tienen buenos jugadores que seguramente... Sí, por eso se han traído... Los van a vender, digo, venden muy bien. Parece que son buenas contrataciones, de hecho empezaron también bien al torneo, pero de plano no funcionaron al final y perdían partidos que parecían ganables y una lástima. Pero sobre todo el Toluca, que tanto se ha hablado de su grandeza y de que es el tercer equipo más ganador, pues de plano sí vio tristeza este torneo, de vergüenza, el hecho de que hayan dado un partido contra León, pues con otra actitud, eso sí hay que reconocérselo, pero pues de nada sirve, o sea, si solamente en un partido vas a darlo, pues no tiene caso, o sea, 16 jornadas donde no presentaste argumentos para poder por lo menos entender que no merecías tener que pagar esa multa de los 33 millones de pesos, afortunadamente, porque sí, muchos se hablaban que eran de dólares, no, no, no se le acaba si se fueran de dólares. Pero bueno, la cosa es que Toluca, pues con Ambris no resultó, no funcionó. Ya lo platicamos en Crónicas, ¿no? Sí, claro, y esperemos que, bueno, haya cambios, eso es lo que se espera en este periodo de renovaciones y de nuevas ilusiones para el próximo torneo. Así que bueno, pues sí, así lo dejamos, para no seguir alegando a él. Así que denos un valioso like, estimados eufóricos, también compartan, y déjenos sus comentarios de qué fue lo bueno, lo malo y lo feo para ustedes esta semana. Y continúen aquí en Euphoria Fútbol.